¿Qué es lo que yo veo aquí en la Ciudad de México, a diferencia de otros países, es la falta de una infraestructura integral? Cada delegación tiene su propio criterio a la hora de desarrollar infraestructura para bicicleta y eso dificulta mucho el moverte entre delegaciones. En otros países tienen una infraestructura pensada para los trayectos en la ciudad completa y no por delegación. La mayor dificultad que yo me he encontrado con la bici en la Ciudad de México es el tema de la convivencia vial. Hay escaso respeto por otros modelos de movilidad. Todo el espacio está destinado prácticamente a los carros o a los vehículos motorizados y eso hace que la gente no esté acostumbrada a poder convivir en la calzada con otro tipo de vehículos no motorizados. Otra de las grandes dificultades es el tema de la calidad del aire. La verdad que es bastante desagradable circular en los días de contingencia. Se nota físicamente cómo te cansas, cómo el trayecto te cuesta más, pero justo por eso creo que es una oportunidad para desarrollar infraestructura para vehículos que no generen emisiones.